Durante tres días en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevan a cabo talleres de manualidades dirigidos a los adultos mayores. Lo que ustedes ven aquí, espacios de convivencia, donde hablan, conversan, se ríen, es una maravilla, haciendo actividades que estimulen la motora gruesa, la motora fina, la creatividad, porque pintan, tienen que dibujar, son actividades muy bonitas para ellos. Estos espacios los hacemos gracias a que tenemos voluntariado que nos ayudan a desarrollarlas. Tenemos para mañana y el viernes. Y para la próxima semana les estaremos avisando en el Facebook de la biblioteca y de la municipalidad los días que vamos a tener talleres, porque vamos a tener de manualidades navideñas, para que se preparen. Ahí en el afichito va a decir qué días tienen que venir y qué materiales tienen que traer. Y la hora, muy importante. Las participantes están más que contentas. Muy bonito, estoy aprendiendo, porque yo pocos, casi no he hecho cursos, entonces me quedo un poquito atrasada, pero me gusta aprender. Bueno, eso es lo importante, qué bonito que los tomen en cuenta. Sí, que los tomen en cuenta y pasa uno muy entretenido, muy bonito, porque ya ahí se alimenta la mente, ¿verdad? Uno pasa, ya se bueno, mucho, muy bueno esto uno. Me encantó, muy lindo, uno se relaja mucho. Estas son cosas muy bonitas que ya uno como que había olvidado, ¿verdad? Estar en estas manualidades tan bonitas. Sí, yo muy agradecida con la municipalidad que nos tomen en cuenta para todo. Bueno, cosas tan sencillas que tenemos en el hogar como el arroz y los frijoles, ¿verdad? Correcto, y vea qué lindas manualidades se hacen con arroz y frijoles y poniéndole un poquito uno de amor y queda precioso. Aquí estamos todas las compañeras disfrutando de este día tan bonito. Esos talleres son gratuitos y se continuarán este jueves y viernes en la mañana. Mañana pueden venir de 9, de 9 a 12 es el horario que tenemos. ¿Qué tienen que traer mañana? Hojitas, una hoja dura, cartón de presentación se llama, tamaño bon, traen un lápiz, un pañito y creo que es nada más lo que tienen que hacer. Nosotros aquí les prestamos el lápiz, les prestamos los frijolitos, el arroz que van a ocupar y las pinturas. Sí, en la biblioteca estos días también teníamos talleres, les estaban enseñando a usar el celular. Entonces es una maravilla ver que los adultos mayores necesitan espacios y nosotros como instituciones públicas tenemos el deber de abrir esos espacios también para los adultos mayores de inclusión, de formación, de creatividad, de educación, lo que quieran, arte, cultura, pero que tengan espacios donde ellos se sientan a gusto. También en el lobby del complejo hay una exposición de pintura que son cuadros de personas adultas mayores en conmemoración a su mes. Quienes deseen observarlos está abierta de lunes a viernes de 3 y media de la tarde a 7 de la noche y los fines de semana de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde. Para que la gente venga y vea que tenemos adultos mayores que pintan hermoso, que estos son actividades que ayudan a que ellos tengan espacios de convivencia, espacios de aprendizaje, a que demuestren su talento y tengan sus espacios propios. Eso en la parte de pintura. Vamos a tener, tenemos alrededor de 25, hay como 10, 12 expositores. De esta manera se busca involucrar a la población adulta mayor.